En el mes de diciembre tenemos una influencia de público bastante interesante en lo que es la parte de la zona comercial. En relación de eso se va a incrementar no solamente la cantidad de gente, sino la cantidad de ventas, la cantidad de vehículos y, indudablemente, la cantidad de oportunidades para aquellos que quieran hacerse de lo ajeno. En virtud de lo cual hemos implementado a partir del 1 de diciembre hasta pasado Reyes, un sistema de prevención en todo lo que es la parte comercial o los efectos de dar mayor cobertura, no solamente a los comerciantes, sino a todos aquellos habitantes, ciudadanos de la barría, que vayan a hacer compras navideñas, que estén paseando y que estén disfrutando de esta linda ciudad. Así que el trabajo va a ser ese, brindar prevención a toda esa gente. ¿Se va a sumar en cantidad de móviles, en cantidad de gente, gente de a pie? Vamos a poner determinados puestos fijos, que ustedes lo han visto en varias oportunidades, aquellos policías que están con charé y con naranja efectuando recorridas en las calles a pie, van a estar los bicipolicías, van a estar las motos, va a haber patrulleros, indudablemente unas minis cuadrículas que les llamamos nosotros para poder proceder a la saturación de esa zona. Y no contentos de eso, también va a haber un trabajo prevencional por parte del Gabinete de Prevención de la Comisaría Primera, juntamente con personal de la DEI que van a trabajar en conjunto, que son los que conocen a aquellos muchachos de averías, para tratar de identificarlos, para tratar de brindar también mayor cobertura prevencional y hacer de que si hay alguna oportunidad de delito se diluya y quien quiera cometerlo se retire del lugar o en el caso de que se cometa algún delito, tener los medios y las herramientas en el lugar para poder actuar rápidamente. Esa es la idea. Gracias.